¿Qué es la relación amorosa? Luego de tres años de relación sentimental, y tras las declaraciones de Eduardo Yañez hablando sobre su soltería, África Zavala decidió confirmar la ruptura amorosa. Durante la entrevista que concedió al programa Sale el Sol y a pesar de mostrarse algo renuente, la actriz afirmó que está contenta, solterita, feliz y bien. Asimismo, dejó entrever que ambos quedaron en buenos términos, pues Yañez, con quien compartió créditos en la telenovela Amores con Trampa, sigue siendo una persona a la que le guarda cariño. Finalmente, sobre lo que Eduardo comentó acerca de tener el corazón roto, y lo difícil que es para el mantener una pareja estable indicó, no he visto lo que me estás diciendo, pero Eduardo siempre va a ser alguien muy querido para mí. ¡Suscríbete al canal!